Esperaba absolutamente nada de la película The Clone Tyrone en Netflix y resultó ser una gran sorpresa. La fusión excepcional de misterio, comedia, ciencia ficción y acción, junto con las brillantes actuaciones de John Boyega, Janie Fox y Tenovel Paris, hacen de esta película una opción que no puedes perderte. Lo más destacado de esta cinta es su trama original y cautivadora que te mantendrá entretenido de principio a fin. La historia mira una serie de eventos extraños que lleva a tres personas a investigar una peligrosa conspiración del gobierno. Cada giro inesperado y desarrollo sorprendente en la trama capturará tu atención. Así que si estás en busca de una película con una historia muy original e interesante, esta es sin duda la selección perfecta. Con una clasificación R, una duración de dos horas y dos minutos, The Clone Tyrone se encuentra disponible en Netflix.